En Santa Ana Maya se inaugura el módulo deportivo Santa Ana con una inversión de 7 millones 393 mil pesos y se lleva a cabo la entrega de cunas del programa Un Comienzo Diferente, así como despensas, sillas de ruedas y equipo deportivo. En Caracuaro, agricultores de la región recibieron bultos de fertilizante y semilla a adultos mayores, andaderas y sillas de ruedas. Asimismo, como parte del programa de regularización del registro civil, se entregaron actas de nacimiento a personas adultas que por años no contaron con personalidad jurídica. En Turicato, inicia la construcción de la última etapa de la planta de tratamiento de aguas residuales, que tendrá una inversión total de 17 millones de pesos aportado por los tres órdenes de gobierno. En gira de trabajo por Huetamo, el mandatario estatal inaugura el sistema de agua potable de la Alameda, con una inversión de 25 millones de pesos. Además, se inaugura la lechería en 399 de Liconza, en Michoacán, con lo que se logra un padrón histórico de 2.100 beneficiarios en este municipio. El Hospital General Dr. Miguel Silva festejó 115 años de su fundación y hasta hoy sigue comprometido con la salud de las y los michoacanos. Prueba de ello es que está considerado como uno de los mejores hospitales de todo el país, por haberse hecho acreedor a cinco reconocimientos nacionales, además de ser uno de los hospitales de mayor contribución en atención de trasplantes de córneas y riñón. La capital michoacana fue sede de la 36ª Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria, en donde el mandatario estatal resaltó la necesidad de facilitar los procesos y trámites de los ciudadanos y su compromiso para que Michoacán sea más competitivo. El evento contó con la asistencia de Idelfonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía Federal, y Virgilio Andrade Martínez, exsecretario de la Función Pública, entre otros expertos en temas regulatorios y de desarrollo económico. En la Goleta, municipio de Charo, el gobernador constitucional, Silvano Aureoles Conejo, y el secretario de Educación Pública Federal, Aurelio Nuño Mayer, entregaron 2.000 certificados del Programa Especial de Certificación para Adultos Mayores, que concluyeron su primaria o secundaria. ¡Gracias!